Como profesionales de algo que realizamos esa actividad a diario durante toda nuestra vida es imposible que no nos surjan problemillas o accidentes o bueno, cualquier cosa que pueda hacernos decir, oh my god, trágame tierra, me quiero ir, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y morirte de vergüenza y sin embargo tener que salir al escenario y sonreír y darlo todo a pesar de la sensación de agobio. Hoy os voy a contar mis momentos, trágame tierra como venidán a ser. Número 1 Una vez estaba bailando en un restaurante marroquí en Bernal Madera y tenía que hacer varios pases. Creo que eran tres. La cuestión es que iban a hacer varias horas, empecé temprano sobre las 12 del mediodía y iba a terminar sobre las 2 o 3 de la tarde. Y bueno, era mucho tiempo y en un momento tenía una pausa grande y me ofrecieron de comer, cus-cus y bueno, yo acepté, senté, comí, bla, 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 estuve allí un rato sentada. El sitio para cambiarme era el baño, así que no iba a estar esperando en el baño, estaba esperando fuera en una mesa y en el baño estaba entrando y saliendo gente. La cuestión es que me llegó el momento de bailar y fui al baño, me miré, me acomodé el traje un poquito, no me miré en el espejo, no sé por qué, no me miré en el espejo y me fui a bailar. Bailé, muy feliz, muy sonriente, volví al baño y cuando me miré en el espejo tenía especias de la comida en los dientes. Pero un montón, ¡ay, qué vergüenza! Me quería morir y todavía me quedaba un show más, una salida más. Ese fue un momento, ¡trágueme tierra! Esto fue también en otro restaurante, en pleno invierno, hacía mucho, 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 mucho frío y yo llevaba un cuello alto, una polera, una camiseta de cuello alto de lanita, de lana, no lana-lana, pero con pelito, ¿no? Y bueno, la cuestión es que llegué con la hora muy, muy, muy encima y me cambié corriendo y me fui a bailar. Y cuando terminé el pase, volví y me hice lo que hago siempre cuando termino el show, que es recogerme el pelo y hacerme un coco. Y cuando me miré en el espejo, tenía tres líneas negras de la pelusa del jersey. O sea que la gente puede haber pensado que bailé con todo el sobaco peludo. ¡Ay, Dios, qué vergüenza! Y todavía me quedaba también otro show que hacer. Así que nada, me limpié la pelusa, sonreí y volví a salir sin echarle cuentas al asunto. Pero en ese momento me quería morir. Esto fue en una tetería en Marbella. O sea, hace muchos, 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 muchos años, no sé si ahora mismo existe esa tetería o no, espero que no y que no se acuerden de mí. Pero bueno, estrenaba traje nuevo. Y era un traje que a mí me había parecido muy original y muy novedoso hacerlo tipo palabra de honor. O sea, sin tiras, ni siquiera transparente, sin tiras, solamente abrochaba detrás y no tenía tiras. Quedaba precioso, eso era indiscutible, quedaba muy bonito. Pero claro, seguro, seguro no era. Bueno, pues mientras que estaba bailando, en un momento sentí un clac y dije, bueno, algo ha pasado. Cerré los brazos y seguí bailando, pero me relajé porque no pasó nada más. Tenía dos ganchos de seguridad. Así que digo, bueno, el segundo. Y en un momento abrí los brazos y cuando abrí los brazos, mi sujetador entero, entero completo, hizo pum en el suelo. O sea que me quedé literalmente en tenaz, completamente. Diferente de la gente, toda la gente me miraba y yo pum y mi sujetador en el suelo. Así que cogí rápidamente mi falda, que gracias a Dios era una falda amplia, me tapé y me fui corriendo. Tenía que volver a bailar. Ay, Dios mío, ¿con qué cara se vuelve desde esa situación, no? Después de esto, fui el asmerreír de la tetería para siempre. Yo seguí trabajando, seguí trabajando mucho tiempo, casi años después. Pero siempre estaba la broma de, ah, vamos a mirar las cámaras de seguridad, ah, vamos a poner el vídeo en YouTube, ah... Pero bueno, nada, cosas que pasan. Este es uno súper habitual y la que me diga que no le ha pasado nunca, miente. Eso es, así, eh. Aunque no fuera bailando, pero en la vida real o lo que sea. Ahora, cuando sonreímos y tenemos unos preciosos dientes rojos, ¿sí? El pintalabio en los dientes. Bueno, eso me ha pasado más de una vez y no solo a mí, a compañeras que bailaban conmigo, que de repente me hablan, me sonríen y veo que tienen rojo y... Que tienes pintalabio en los dientes. Ah, ah, ¿vale? Entonces ya eso se volvió rutina y costumbre. Ya aprendí siempre antes de salir del escenario, un minuto antes. Me miro al espejo, me miro al maquillaje, me miro así, me miro a los dientes, me miro al sobaco. Me miro todo porque ya no quiero volver a que me pase lo mismo de antes. Así que, cuidado con el pintalabio en los dientes. Otra que recuerdo como si fuera ayer porque realmente me lo hizo pasar muy, muy, muy mal fue en una discoteca en Fuengirola, Málaga. Era una discoteca y la gente sabe que bebe y baila y se caen las copas al suelo y el suelo se queda mojado y Julia sale a bailar perfecta y estupenda y hacen flum y se mata, se revienta en el suelo, cae así con las patas abiertas. De hecho, no me voy a olvidar nunca que llevaba una felpa, una vincha en la cabeza y al caerme, yo no sé qué hice con el brazo, que acabé con la felpa aquí, delante de mi cara, sentada en el suelo, perdida. Me quité la felpa, la gente riéndose, pero riéndose a cargajadas. En una discoteca la música está fuerte. Pues no, yo escuchaba las cargajadas de la gente y me quería morir, me quería morir. Bueno, me levanté, me quité la felpa, me limpié el traje que se había quedado manchado todo de negro, era un traje blanco, todo de negro el culete. Bueno, me lo sacudí y empecé a bailar de nuevo. Yo creo que ese día es de los días que mejor he bailado en toda mi vida. O sea, era tal la responsabilidad de, vamos a decir, de limpiar mi nombre de la caída, que lo di todo, todo, todo. Fue una actuación alucinante. Y cuando terminé, 20 minutos después, ese mal cuerpo de la caída y todo se me había quitado. Pero tenía un pedazo de moratón en el culo que lo tuve por lo menos una semana o dos. Traga mi tierra. Cuando yo empezaba en el mundillo de los concursos, veía los nombres de las jurados y en los concursos grandes había muchos nombres que no me sonaban de nada. O sea, profesoras que yo no conocía. O que conocía, pero conocía solo del nombre. Bueno, pues ese fue el caso con Mercedes Nieto. Esto fue en Alemania. Viajé para participar en Miss Belly Dance Europe, un concurso. Y una de las jurados era Mercedes Nieto. Y yo había escuchado hablar de Mercedes Nieto. Un montón de Mercedes Nieto, Mercedes Nieto. Pero nunca le había visto la cara. No sabía quién era Mercedes Nieto. ¿Vale? Bueno. La cuestión es que estamos en el hotel y me encuentro una chica, dos chicas, en la puerta del hotel que me preguntan si voy al sitio del festival tal y tal y tal para compartir taxi. Y yo les digo, sí, sí, venga, vamos, vamos. Nos subimos en el taxi. Una se sube delante y la otra se sube a mi lado. Y tal que yo empiezo a hablar. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? No pregunte el nombre. No sé por qué. Es lo primero. Hola, ¿qué tal? Soy Julia. ¿Cómo te llamas? O sea, es lo primero que se pregunta, ¿no? Pero no. Yo, ¿qué tal? ¿De dónde eres? Ah, qué bien, qué bien. Y te gusta, yo qué sé, cualquier cosa. Empezamos a hablar del festival. Empezamos a hablar del festival, de los talleres. Yo le pregunté si iba a hacer talleres y me dijo que sí, que iba a hacer uno. Pero claro, iba a hacerlo porque ella era la profesora, ¿no? Porque ella iba a hacerlo. Y yo le dije que yo hoy no tenía talleres, pero que yo venía hoy a participar en el concurso y que estaba muy nerviosa porque recién estaba empezando en el mundillo de los concursos. Y bueno, eso, hablando, ¿no? De mí, de mis miedos, de mis inseguridades, ahí abriendo mi corazoncito. Y a esto que le pregunto, ¿tú también vas a participar en el concurso? Y ella me dice, yo soy una de las jurados. Y fue como, ¡ah, no! ¡Qué mal! Me sentí tan estúpida, tan, tan, tan estúpida. Y luego pienso, ¿cómo se tiene que haber sentido ella? ¿Se habrá sentido mal? ¿Habrá sido algo que pasó por alto? No lo sé. Luego la volví a ver, vi talleres con ella, coincidimos en más festivales. Y yo no sé si me recuerda, si no me recuerda, nunca dije nada ni toqué el tema. Así que, nada. Pero bueno, en ese momento pensé, trágame tierra, ya no me merezco ganar el concurso, ni me merezco ser bailarina, ni me merezco nada por no reconocer a Mercedes Nieto. Luego he tenido otros trágame tierra que los puedo recopilar todos juntos. En uno solo. Pero es que en ese momento yo no era consciente de que eso era un trágame tierra. Yo pienso, trágame tierra ahora mismo. Con mi mente de ahora digo, ¡oh my God! Trágame tierra. Cuando estaba empezando a bailar y no tenía los conocimientos que tengo ahora, hice muchas cosas muy mal, muy terribles. Por ejemplo, bailar un saidi con winds, o una percusión con velo, o un baladi con velo, o un ritmo específico de algo de otra manera. No sé, bailar por ejemplo, no sé, bailar por ejemplo un jaligi con pasos de saidi. Algo así como muy desastroso, muy terrible, ¿no? Pero claro, en ese momento yo no lo sabía y yo sabía bailar con saidi y con las winds, y en la percusión con la sal, en fin. En ese momento no era consciente y no lo sentí. Pero ahora mismo, ahora mi yo de ahora, con lo que sabe, pienso, por favor, que nadie en el mundo tenga un vídeo de esa actuación, porque me muero, me muero, me muero, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y estos han sido todos mis traga mi tierra de hoy, y espero que de mañana, y espero que de siempre, espero no tener más, realmente. Aunque seguro, seguro, seguro que habrá, porque bailando a diario, y bueno, es imposible que no pasen estas cosas. La cuestión es que uno se lo tome con calma, y que intente recuperarse del mal trago lo antes posible, y continuar haciendo lo que mejor sabe y lo que más le gusta, que es bailar. Así que bueno, quiero saber, yo he abierto mi corazoncito, y os he contado mis peores momentos. Así que ahora, por favor, os toca a ustedes, por lo menos, regalarme uno. Quiero saber, quiero saber si os ha pasado algo de lo que me ha pasado a mí, o alguno nuevo, diferente, algún momento de estos, en los que habréis dicho, ¿Por qué a mí? ¡Trágame tierra! ¡Ay! Bueno, chicas, nos vemos prontito. Ven y besos para todas.